¡Hola, hola, 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 amigas de YouTube! ¿Cómo están? Estamos aquí en un capítulo más de Pokémon Oro Hercule. Y bueno chicos, vamos a entrar aquí. Voy a hacer una cosita. Bueno, dos cositas de hecho. Bueno, sí. La una es en esta casita. Vamos a hacer que nuestro pequeño Jinx, nuestro pequeño Shakira, aprenda... Bueno, vuelva a aprender beso amoroso. ¿Sí? Beso amoroso en vez de... ¿En vez de cuál? En vez de Mofa. ¿Es cierto? Porque no tiene rugido ya. Sí, en vez de Mofa. En vez de Mofa, aprende beso amoroso. Perdón. Sigo enfermo, no saben cómo está viviendo en mi ciudad. Ya. Lo siento. Y... Vamos a hacer otra cosa que me va a doler un poquito, pero esperen. Tengo que ver si es que tengo una... Una de estas... ¿Cómo se...? Ah, sí. Tengo una, tengo una. Tengo una, tengo una. Así que... Vamos a hacer esto chicos. Vamos a buscar falso tortazo. Estoy desesperado chicos y voy a enseñarle a Alex. ¿Sí? Sí, así es. Ah, Alex, le voy a quitar de la espada y le voy a enseñar falso tortazo. Sí, estoy loco. Muy loco. ¿Por qué hice esto chicos? Porque ya intenté grabar dos veces este capítulo. ¿Ok? Y pues no me funcionó. Me desquició completamente el maldito juego este. Así que... Me olvidé de Pokémon. Por un buen tiempo. Y ya... ¿Cómo tiene grabados tres capítulos? Entonces ya pasaron tres semanas y ya les grabé, ¿no? En fin. Me desquició de Pokémon porque no podía grabar bien. O sea, no me salía la captura de este señor Latios o Latios o como sea. Y me imputé. Me imputé completo y ya... Ya nada. Entonces... Yo creo que ahorita vamos a aprender la mejor forma de atrapar a este señor, ¿no? En el anterior capítulo chicos, como recordamos... Ahora sí la presentación normal. En el anterior capítulo, como recordamos, atrapamos a los perritos, ¿no es cierto? En este capítulo lo que vamos a hacer es atrapar a Latios. Atrapar a Latios. Y si alcanzamos, hacer el evento de Arceus. Si alcanzamos. ¿Ok? En fin. En primer lugar... Chicos... Mierda. Vamos a hacer... Vamos a debilitarle un poco con Alex. Vamos a usar falso tortazo y vamos a debilitarle con Alex. Hasta que se acabe con un punto de vida. Y luego con Shakira... Vamos a usar mal de ojo para que no huya. Y beso amoroso para dormirle. Y tal vez así le atrapemos, ¿ok? Porque ya le enseñé beso amoroso. Le enseñé beso amoroso. Usé beso amoroso. Le bajé un poquito la vida. Usé ni sé cuántas ultra balls. Usé bastantes... Velos ball, fastball. Y no podía atraparle. Le dormía. O sea, usaba mal de ojo y le dormía. Y no era suficiente. Pero el problema es que no tenía un Pokémon para poder enseñarle falso tortazo. ¿Sí? No tenía un Pokémon para enseñarle. Tiene que ir a atrapar a un Hiracross. Y o sea, lo que iba a hacer es atrapar a un Hiracross para enseñarle. Pero la verdad... Me dio vaguería. Porque realmente estaba enojadaso porque no podía atrapar. En serio, gasté como una hora tratando de atrapar al Pokémon. No pude. Y no pude grabar ese capítulo. Luego, el siguiente día lo volví a intentar. Tampoco pude. Y me estresé y me mandé a la mierda a Pokémon. En serio. Es que me enojé mucho. Pero bueno. Vamos ahorita a hacer el intento de atraparle, como yo le digo. Va a ser un poquito... Ahí está, ahí está. Cuidado, cuidado. Ahí está. Ahí está. Vamos a hacer un por si acaso un Save State. Miren cuántos Save State tengo. Porque varias veces lo intenté hacer. Ok. Guardamos en el nube 1. Y vamos a luchar con él. Joder. Huyó. Entonces ponemos F1. Y vamos a luchar con él. Vamos. Tío. F1. A ver, un segundo. Creo que acabo de joderla. No, está aquí. Está aquí. Está aquí, tío. ¿Por qué no aparece? En serio. ¿Vas a comenzar a huevear otra vez, maldito juego? ¿Otra vez vas a huevearme? ¿En serio? ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué no aparece? Ya no está. Aquí está. ¿Qué pasa? Miren, está ahí. Está aquí al lado. ¿Por qué no aparece, tío? Eh, eh. Ahora. Falso tortazo. ¡Pua! Bueno, bueno, bueno. Primera parte completada. Primera parte completada, muchachos. Le bajamos un poquito de la vida. No sé por qué falso tortazo no le dejó... No le dejó hasta el final. Pero bueno, toca hacerlo otra vez. Lo mismo. Regresamos. Ya. Mismo. Chicos, regresamos, regresamos. Eh, bueno. Vamos a ver qué pasa. En teoría está aquí. Observen. Está aquí. Vamos a entrar. Luchamos contra el señor. Y ahora sí vamos a dejarle a un punto de vida. Con esto. Y se fue. No importa. Genial, chicos. Lo hemos hecho. Hasta ahora vamos bien. Vamos a guardar otra vez esto. Vamos a guardarlo. Vamos a guardarlo. Guardarlo. Eso. Ay, sí. A ver, ahora vamos a hacer lo mismo. Sí. Eh. Hice un corte. Me demoré 10 segundos. No es cierto. Y creo que voy a volver a hacer otro corte. No. No regresa nuestro pequeño Latias. A su casita. Que debería ser acá. Aunque acá ya apareció dos veces, cachan. Dos veces ya lo encontramos acá. ¡Listo! Tercera vez. Por si acaso. ¿Y si guardo se pierde? No estoy seguro de eso. Creo que se pierde. Veamos. Sí, aquí está. Ya. Ahora sí. Como ya usamos a Alex. Vamos a usar a Shakira. Para usar lo que siempre hacemos. Ya. A ver. Primeramente. Como se acuerdan, chicos. Usamos. No. Mal de ojo para que no escape. Usamos beso amoroso para que se duerma. Y ya está. No se puede escapar. Está dormido. Y tiene un punto de vida. Por Dios. Malditas. Rapid Ball. Por favor. Deben ayudarme. Por favor. Vamos. Bueno. Una. No. No. Casi. Casi yo que sí. Casi yo que sí. Vamos. Vamos. Sí. De una a la tercera, chicos. A la tercera. Con una Rapid Ball. A un punto de vida. Dormido. La tía se está atrapada. Qué bien. ¿Quieres ponerle un mote? No. Todos los Pokémon legendarios no tienen mote. No deben tener mote. Bueno, pues, chicos. Entonces, ahora vamos a hacer rápidamente el siguiente evento. Nos vamos a Ciudad Plateada. Vamos a hacer esto, ¿ok, chicos? Hasta ahora hemos atrapado algunos legendarios que simplemente están en el juego, ¿no? ¿Cierto? Pero, desde ahora, vamos a hacer eventos. Desbloquear eventos que se tienen que hacer por eventos externos, digamos así, ¿no? Regalados o lo que sea. Voy a hacer únicamente los legendarios, ¿no? No voy a hacer el Pichu, el Pikachu de Ice, ni todo eso. Porque es muy difícil conseguir el Game Shark. Y solamente te regalo. O sea, viene un tipo, te da el Pokémon y se acabó. Yo quiero hacer eventos, ¿no? Entonces, el primer evento que vamos a hacer. Vamos a hacer el evento de... A ver, un segundo. Primeramente guardemos la partida. Ya, y vamos a hacer el evento de Latios, ¿ok, chicos? El evento de Latios. Vamos a usar un Game Shark porque no hay otra forma. En especial en un emulador es imposible hacerlo. Es un evento que ya pasó. Creo que fue solo en Japón o algo así. No sé si sería solo en Japón, pero bueno. Vamos a herramientas, a trucos. Vamos a lista. Y aquí tengo la mayoría de los eventos que podemos hacer. ¿Ok? Les voy a mostrar el... Aquí está el código. Le voy a dejar este código en la descripción del video. Ojo, chicos. No me pidan, por favor, en los comentarios del código. Ya lo dejo en la descripción del video. ¿Ok? Lo activo. Ponemos aquí. No sé si es que no está puesto. Le ponemos. Ponemos Save. Y para hacer esto, tenemos que aplastar L y R cuando entremos a algún lugar. Por ejemplo. Entramos a este Pokémon y voy a... No, vamos a una tienda. Para que no haya ningún problema, vamos a una tienda. Y mientras está la pantalla de carga, ponemos L más R. ¿Ok? Vamos ahí. L más R. Y aquí está. Este señor de verde se supone que nos tiene que dar una... Misty... ¿Cómo era? Orbe Misty... Algo no me acuerdo. No me acuerdo. ¿Cómo era? Misty Cristal. Misty Cristal, creo que era. Misty Cristal. Ahí está. Listo. Entonces, esto es lo que me da. ¿No es cierto? Entonces, esto se desbloquea por un evento. ¿No? Pero hay un Game Shark. Un truco. Un truco que nos permite hacer esto. Entonces, ya tenemos el Misty Cristal. Lo que tenemos que hacer es ir al... Al museo. De Ciudad Plateada. Vamos hacia la derecha. Y adivinen quién está aquí. Sí. El señor Máximo. Otra vez. Vamos a ver qué nos dice esta vez. Las personas que consagran su vida al seguir un camino son dignas de admiración. Pero si lo hacen solo por ambición, no tengo miramientos con ellos. ¿Ok? A ver, ¿qué tienes? Eso que tienes ahí es una piedad un tanto extraña. Hay algo que brilla en su interior. Es como si encerrara algún extraordinario secreto. Sería mejor llevárselo a un experto. Para que lo examine. Ya, y viene el señor este que nos dice lo que es. Voy a examinarlo. Espera un poco. La, 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 la. Ya, listo. Ya está. Disculpa la espera. Me ha llevado un rato, pero se demoró un segundo. Qué estúpido. Pero al final está acá algo en claro. Esto es un cristal dotado de un misterioso poder llamado Rocío Bondad. Genial. Tería puesto Rocío Bondad en el bocillo de objetos. Dicen que Rocío Bondad es de la alma cristalizada de lácteos y lácteos. Y que tiene un poder para liberar el potencial latente en ambos. Parece ser que sus armas están ligadas a Rocío Bondad. No sé cómo ha venido a apagar el encanto. Pero podría servirnos de apagar a alguno de los dos. Y se va. Y listo, chicos. Vamos a guardarlo por si acaso. Un por si acaso tener que hacerle un corte o algo. Y avanzamos hasta aquí. Un por si acaso por cualquier problema o algo. Vamos a desactivar el chat. No. Desactivamos el de Latias. Ya. Save. Listo. Ahora sí se supone que salimos y está fuera Latios. ¿Latios? Ahí está. Ahí está. Por fin hemos conseguido aparecer a Latios. Ahí está. Y aquí está Latios. Ahora sí, con mucho cuidado vamos a poner los Pokémon que tienen que... Primero Alex para hacerle su... Super ataque. Vamos. ¡Dios! Este tipo escapará. Es mi pregunta. Creo que no escapan, ¿no es cierto? A ver. Falso tortazo. Otrito. Otrito, un por si acaso ya. Pokémon. Shakira. Beso amoroso. No funcionó. Beso amoroso otra vez. Falló otra vez. No puede ser. Beso amoroso. Eso. Y usamos otra vez Rapid Ball. Y se despertó. Beso amoroso. Rapid Ball. Vamos, maldita sea. Beso amoroso. Rapid Ball. Sí, de una. A la tercera. Estamos consiguiendo los de una, ¿eh, chicos? ¿Para qué tan bien? Aquí está nuestro pequeño amigo Latios. ¡Qué genial! Me gusta muchísimo Latios. No sé por qué me gusta tanto, pero me gusta. Es un Pokémon chévere. Es muy inteligente y entiende el lenguaje humano. Es un Pokémon muy dócil y no le gusta nada compartir. Ok. No le voy a poner un mote. Porque ya les dije miles de veces que no tienen motes los legendarios. Máximo. Formidable. Ha sido realmente emocionante. De hecho fue fácil. Y no creo que hayas liberado toda tu fuerza en el combate. Es cierto. Ahí sí lo atinaste, hermano. Tu dominio es espeluznante. Me he asentado demasiado tiempo en la liga de Pokémon de Hall. Tengo que irme ya. No te he preguntado tu nombre. Da igual. De hecho ya en la próxima serie nos vamos a enfrentar, señor Máximo. Así que ya vamos a ver. Ya vamos a ver qué ocurre. ¿Qué ocurre? Ya nos veremos las caras, Máximo. Ya nos veremos las caras. Recuerden este momento, chicos. Cuando estemos ya en la siguiente serie. Les diré. ¿Recuerdan este momento en el que dije que nos vamos a enfrentar? Es ahora. En fin. Bueno, chicos. Vamos nueve minutos. ¿Cuánto iremos ya? ¿Claro que vamos a hacer un eventito más, no? Sí, ¿por qué no? Hagamos ahora el evento. Vamos a hacer igual. Tools. Cheats. List. Y vamos a hacer la de Arceus. Que no me acuerdo cómo era. Pero vamos a hacer la de Arceus. Estoy improvisando, chicos. Entremos igual a una tiendita. Y hacemos otra vez L más R, ¿ok? Igual les voy a dejar el código en comentarios. A ver. L más R. Y... ¿Eres tú mismo? Me temo que no tiene sitio. ¿Eh? Ah, claro. Pues me da el huevo de Arceus. Ay, qué pelotudo. Qué pelotudo que soy. Tengo que dejar un Pokémon. Ay, me chamouk. Me chamouk. No. Me chamouk. Y yo no le contesté. Que hill. Que hill. Eso fue malo. No, pues tengo que dejar un Pokémon. Vamos a dejar a Snorlax. Bueno, hasta acá. Bueno, ya no importa. Aquí están los legendarios. Qué goce. Bueno, ya. Ahora sí. Ahora que tengo un hueco en mi equipo. Entramos. Y se supone que nos da Arceus. Buenos días. Tú debes ser ti. He recibido un regalo para ti. ¿Qué tienes? Arceus. El dios Arceus. Vamos a dejarle el primero para que se vea. Nivel 100. Y es japonés. ¿Cachan? Eso es imposible. Y. Arceus. Qué belleza. Miniatura pide esto. Pero más bonito. Más bonito. Bueno, chicos. Entonces ahora sí vamos a seguir haciendo lo de la misión. Aunque bueno. La verdad es que no recuerdo muy bien cómo se hacía. Pero. A ver. A ver. A ver. ¿Cómo era? Bueno. Vamos a hacer esto. Según lo que yo me acuerdo. Había que dejar a todos los Pokés. A todos. A toditos. A toditos. A toditos. Según lo que yo me acuerdo. Igual tengo un Arceus de Nivel 100. No creo que me muera. Y. A ver. Creo que era con Cintia. Con la campeona. Cintia. Primero fue con el campeón máximo. Y ahora es con la campeona. Qué estúpido que soy. Necesito un Pokémon que sepa vuelo. Pues. Heal. Mover Pokémon. Tú. Mover. Acá. Ya. Ahora sí. Nos vamos. Uy. Qué feo esto. Qué feo. Ya. Pokémon. Picos. Vamos a volar. Hasta Jouto otra vez. Pokémon Jouto. Esa peli de Pokémon Jouto era genial. La verdad. Era genial tío. Era genial. Genial loquito. A ver. Vamos a ver. Vamos a las ruinas que eran. No me acuerdo. Creo que era. Creo que era. Ahora. Aquí en Ciudad Malva. Tengo que dejar. Tengo que dejar el Pokémon. Porque yo me acuerdo. Vamos a intentarlo hacer. Ya. Casi que fallamos. Lo hacemos en el siguiente capítulo. Pero ni modo. Voy a demorar un poquito más en este capítulo. Pero no pasa nada. Se aguantamos. Se aguantamos. Entonces. Solamente esto es importante. Nosotros chicos. Activamos el truco. Venimos con. Solamente con Arceus. Y en teoría. Solamente con Arceus. Debemos ir hasta las ruinas. Alfa. Y no se nos abren otras ruinas. Que eran las ruinas. Si no. Si hijo. Algo así. No me acuerdo. Ruinas si hijo. Ruinas algo así. Pero no. O sea. No me acuerdo. Como es el evento. Este evento. Nunca lo hice. Nunca hice este evento yo. ¿Cómo entro? A las ruinas. ¿Era por acá? No. Era. Por acá no. No me acuerdo. ¿Cómo entraré a las ruinas chicos? Soy un pelotudo. Oh mary. ¿Se acuerdan cuando estamos por aquí al principio de la serie? Era genial. Era genial. Por aquí. Por aquí. Ya. Ahora. En teoría debemos de ir por aquí. Sí. Es aquí. Es aquí. Estoy enfermo. Lo siento. Oh. ¿Cuánto lo siento? Es que iba con prisa. Pero no. Eso no se excusa. ¿Te has hecho daño? Ya. ¿Cómo? Ese Pokémon es. ¿No es ese Pokémon Arceus? ¿De la región de Sino? Lol. Lol. Este. Está flipando. Ah. Pero entonces eso significa que Arceus es el origen. No acabo de entenderlo. Pero no se me ocurra otra explicación. ¿Podría ser Arceus la clave para describir el misterio de los Unou? ¿Y las ruinas alfa? Está con nervios. Está full nervioso. ¿Por qué no vienes conmigo a las ruinas alfa? No aceptaré un no por respuesta. Tengo el presentimiento de que algo va a suceder. A ver. ¿Y qué será lo que pasa? No sé. Ha pasado muchos años estirando las ruinas. Pero esta vez siento que... Hay algo inusual. ¡Guau! Los sonidos grabados en las paredes. Es como si hubieran clavado la mirada en mí. ¿Qué? Se fue la música. Nota una persistencia siniestra. Y... Y me... Y me tiembla. Ya. Se huevó. Está... Está huevadazo. Ah, huevadazo. ¿Lol? ¿Dónde estoy? Tío. A mí también ya me asustó esto ya. ¿Qué tal tranquilito este? No hay nadie. ¿Lol? Bueno, se hace frío, ¿eh? Nos vamos a congelar. A pesar de tu corto de arte, te interesas por las ruinas de Shinjo. Shinjo. Algo así. Impresionante. El diseño de las columnas pone de manifiesto la fusión entre las culturas de Sino y Yoto. Ok. Soy un maleducado, perdona. Ven conmigo a la cabaña que hay aquí cerca y hablamos tranquilamente. Ok, vamos por la cabaña. Sabes, hay una persona muy rara en la cabaña. Dicen que es una chica muy famosa que todos los entrenadores de Sino conocen. Deja por el mundo investigando mitos y ruinas milenarias. Impone mucho. Es Cynthia, la campeona. Ya van a ver. Creo. Sí, genial. Es eso. Abra. Es posible que te sientas fuera de lugar en un sitio como este. Si quieres volver a tu casa, mi querido Abra te puede ayudar con su poder. No, no quiero regresar. Eso es pelotudo. Cynthia, me llamo Cynthia. No me digas. Soy entrenadora Pokémon. Cuando vengas a estas ruinas de Sino, me recuerda a Sino. Ella. Sinjo. Sino. El lugar donde naciste. Qué gracioso soy la hija de Amil. Aquí nieva tanto como en Sino, pero no es lo único que los conecta. Resulta que hace mucho tiempo la gente de Sino se trasladó a esta zona y edificó las ruinas de Sinjo. Oh. Entras Pokémon. Siento una fuerza espectacular en mandando de una de tus Pokéballs. Solo tengo una, así que. Este Abra. Esta fuerza. ¿Será Dialga? ¿Será Palkia? ¿Acaso Giratina? Se parece mucho. ¿Tienes tiempo? ¿Te vienes conmigo a ver las ruinas de Sino? Mi intuición me dice que cuando subas hasta allí ocurrirá algo grande. Ok. Vamos para allá. Señores. Ahí está nuestro pequeño Arceus bonito. Hola. Este es el Estrado Mistrio. Este lugar se creó expresamente para vencer a Arceus. Antiguamente, se representaba la tremenda fuerza de Arceus mediante música y danzas. Dicen que todavía hay personas del Yoto que constreban esta tradición. Los textos antiguos dicen que Arceus subió al Estrado Mistrio. Qué raro. Y entonces se creó el tiempo, el espacio y la antimateria, el mundo entero. Ya está aquí el señor del espacio Mistrio. También la verdadera razón por la que he estado tanto tiempo investigando sobre las ruinas y los mitos de Sino era para guiarte hasta aquí. Este momento es épico, chicos. Es épico. Discrútenlo, por favor. En el Estrado Mistrio están presentados los Pokémon que crearon el mundo. En el centro de todo el origen está Arceus. Este es el emblema de Palkia. Este es el emblema de Dialga. Y finalmente el de Giradina, que es el del mundo opuesto a este. Compuesto de antimateria y cuyo tiempo y espacio son simétricamente opuestos a los nuestros. Arceus ya ha reconocido tu valía y entrenar y convivir con los Pokémon. La leyenda cuenta que Arceus se miza del universo capaz de acercar la del poder extremo. Un poder con toda probabilidad capaz de generar la vida de la nada. El poder de la creación. Se supone que es Dios, ¿no? Eso. Se supone. Una vez que escogas uno de los tres estírculos ocurrirá algo. Procedo cuando quieras. A ver, guardemos un por si acaso. ¿Quién sabe? ¿Alguna cosa mala? Listo. Guardamos. Rápidamente, rápidamente, rápidamente. Guardamos. Otra vez guardamos. A ver qué pasa. Y vamos a ver. No sé cuántos minutos os diré. Debo ir unos 21 minutos más o menos. No estoy seguro. Pero bueno. Vamos a elegir ahorita. Acá es para elegir a Palkia. No, es Dialga. No quiero Dialga. Aquí es para elegir a Palkia. Y aquí se puede elegir a Giratina, que es el que yo quiero. ¿Ok? Giratina. Tu decisión es Giratina. Señor del mundo de instrucción. ¿Seguro? Sí. Y en teoría aquí sale una imagen genial. Wow. ¿Lol? Ah, qué susto. Música épica. ¿Ok? Ya me está asustando un poco esto, la verdad. ¿Qué carajos? ¿Qué es esto? ¿Vale a ver que la suite? LOL LOL ¿Pero no puedo ver? ¿Pero no puedo ver que la gente fuera? ¿Vale a ver que la gente fuera? ¿Vale a ver? ¿Que va a ver? ¡Lol! ¿Pero no puedo que lo que no pueda ver? ¿Vale a ver que no puedo ver? ¿Vale? ¿Vale a ver? Cree Cree Ok Tranquilo, tranquilo La esfera misteriosa se transforma en un Pokémon Eh, no Ahí viene Sinti otra vez Eso que brilla tal vez sea un huevo Tal vez hayamos sido testigos del nacimiento de un nuevo huevo Es giretina, estúpida No mentir Los huevos son cunas de las que nacen nuevas vidas Este planeta es como un huevo Las vidas que un día nacieron acaban extinguiendo ese otro día Y estas dan lugar a otras vidas Me parece que Arceus ha tratado de enseñarnos precisamente eso Ok ¿Qué ha sido eso? Ha surgido una poderosa fuerza ¿Qué? ¿Lol? Wow, eso ha sido alucinante Te has fumado de repente delante de mis narices Menudo susto que me has dado Ya lo entiendo Al confluir el poder de Arceus y los Unou Se ha liberado una gran energía que te ha teletransportado a las ruinas Sino Shinjo, algo así Los Unou y las ruinas Alpha y Arceus El misterio se complica cada vez más La curiosidad me está matando Juro que un día desvelaré este misterio Claro señor Bueno Bueno chicos Después de este extraño Extraño evento La verdad es un extraño evento Con una Extraña situación Que no se ni que carajos pasó Pero bueno Tenemos aquí a Geratina Vamos a moverle Nivel 1 ¿Cómo es posible? Uy que feo Que feo Geratina Bueno Entonces chicos Nos despedimos de aquí Un saludo para todos Espero que les haya gustado el capítulo Fue un final un poco extraño Pero bueno Y nada más Me despido Y ya saben Dele like, suscribanse Favoritos Y comenten lo que ustedes quieran ¿Ok? Especialmente pónganme en los comentarios Que es lo que quieren que haga Después de este capítulo Que otros Pokémon legendarios O que otro evento Quieren que haga Después del juego Y pues nada más chicos Un saludo para todos Y me despido ¿Ok? Adiós amigos Bye 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 Bye